Hoy nos encontramos en el Ignacio Fitness Gym. Mi nombre es Carlos Andrés Media Velasquez, instructor del Ignacio. El día de hoy vamos a realizar una rutina de musculación de espalda. Principalmente vamos a empezar con un calentamiento del hombro que también se va a ser involucrado involuntariamente en el ejercicio de espalda. Vamos a hacer cuatro series de 20 para calentar primero que todo el hombro. Una vez terminado el calentamiento vamos a realizar los ejercicios del día de espalda de hoy. La rutina va a constar de cuatro ejercicios. El primero va a ser remo con peso libre con barra. Después nos vamos a realizar polea del pecho que la vamos a realizar en la máquina funcional. Y serrucho con peso libre también. La posición es una pequeña semiflexión en la rodilla, como lo pueden ver aquí el compañero. Un poquito el tronco tirado hacia adelante, sacando el pectoral y realizando el movimiento de remo. Vamos a empezar con polea del pecho. Como pueden ver es un pequeño movimiento de la parte de atrás. Y llevamos lo que es la barra al pecho. Vamos a realizar lo que se llama serrucho. Como pueden ver la posición es apoyando un brazo. El otro lo llevamos lideramente hacia adelante con la mancuerna y jalamos hacia atrás. Nos disponemos a ser dominadas. En este ejercicio vamos a realizar cuatro series de doce repeticiones. Esto sería la rutina del día de hoy para la musculación del día de espalda. Recuerden que para realizar estos ejercicios se necesita la supervisión de gente profesional.